Parece que se nos ha encharcado un poco de la lluvia, aunque ahora mismo está en un ladillo, pero no habrá un cosa. No, vamos a subir, pero vamos que no se va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, así no se lo ha regalado, se lo ha regalado entero. Felicidades. ¿La cumpleañera dando besos? ¡Echo que mierda de besos! ¡Ay, qué bonito! Si alguno de mis alumnos ve estos vídeos, esto que está haciendo mi colega me da en la calle. Eso no se debe de hacer jamás, ¿vale? Él es mi amigo, pero por esto me ha tirado dos meses sin hablarle. Y esto es el claro ejemplo de lo que pasa si no estudias. Podéis acabar tirando en un banco. Podéis acabar tirando en un banco, miradla. ¡Pani y Lidio! Que está diciendo que si no estudiamos este es el ejemplo grande de lo que es. A ver, mis alumnos pueden que lo estén viendo. ¿Qué le diríais? Un vídeo para mis alumnos. Todo lo que dice es mentira. No, dile la verdad, son mis alumnos, ¿vale? Estamos todos con respeto. ¡Me lo habían borrado! ¿Qué le diría Jenny a mis alumnos? Porque no se debe grabar, le diría que lo que dice. Que estudie. Y a nosotros diciendo esas cosas. Porque las cosas están muy malas. ¿Lo veis? Es una junkie, mirad qué mal ha acabado. Da igual que estudien o que no estudien. Me han acabado hasta dos igual. Mirad, otro de mis amigos que se ha echado a perder por el video. Desgraciado. Enrique, es malquitita. Suelta un momento, por favor. ¿Qué le diría que está conmigo? ¿Halo, Vicky? ¿Halo, Vicky? Porque ahora es Vicky así. Ay, que no tengo nada. ¿Verdad me lo has dicho? Te han cortado el pelo hoy para atrás. ¿Te notas? No, dice que se me nota. Yo no me lo veo, así que dicen que dice que se me nota. Pero... ¡Tru! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! y ella que estaba grabando vale pues corto y me lo mandas tú a la cámara a la cámara no la cerveza a la cámara no la cerveza ya que pasa No, 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 no. Adiós, Oli, 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 ¿tú cómo tienes el toto, oye, Eli? Verde, ¿qué haces? Verde y ya la vacina. Que me da caraña. Pero tú escucha los cerillos que haces. El Burger King de ahí no es de 24 horas. ¿Qué va, ojalá? Ya, para ver si se pasa la otra vez. Son súper lentos. Eli, por favor, salta, tía. Sarta, da igual que esté en paro. En paro, en paro, en paro, en paro. En paro. ¿Por qué necesitas que la vina? La vina. La verdad que es la migraña eso, ¿eh? ¿Puedes repetirlo? Yo quiero menos. Enséñamelo. Sigue, sigue. No. Sigue, por favor. No. Imagínate que la lua es un túnel de tu muerte. No, niño, que me está doriendo la cabeza. Un túnel de tu muerte. Díaz, te me han llamado que yo iba a marchar, mamá. ¿Qué? ¿Qué? A ver, tú burtas, te llame tú burtas. Venga. Ahí se sale justo donde ves. Ahí, tío. Ya se ha quitado eso. Venga, dale tú a corta. Lo que se la hace, ahora ha preguntado. Cuando te preguntan a Susina si quieres algo del McDonald's y te haces la digna y le dices que no porque estás a dieta. Pero a las cuatro y media te da por bajar al frigorífico a comerte una ensaladilla rusa de que son... Muy buenas, Navy. ¿Qué tal? Bueno, pues no sé si me conoceréis todos, pero soy Cubero Piyín y estoy aquí en título de embajador de la Riana Navy, premiado por, bueno, por Darko y Morgan, que, como estáis viendo, nos han ofrecido el premio a la peor fanbase del año. Bueno, pues nada, estamos aquí en Pop News, el canal de las estrellas. Aunque, bueno, a veces podríamos retitularlo, por así decirlo, como el canal de los estrellados. Bueno, ¿y por qué digo esto? Es muy sencillo, porque sabéis que la objetividad dentro de este canal es prácticamente inexistente, ¿no? Así como los directos de Britney Spears, ¿no? Aunque, bueno, ya sabéis que Morgan es un amante de Britney Spears a tope y él siempre defenderá a Britney Spears, que a mí también me encanta. Me parece que es un icono del pop, ¿no? Riana no es solo pop, afortunadamente. Y, bueno, pero no vamos a entrar en polémica discutiendo, como ya hemos hecho prácticamente en el pasado 2016, porque para polémica ya está, como bien sabéis, Lady Gaga inventándose pues cualquier estupidez que a ella se le ocurra para llamar la atención y para volver a salir en portada. Así que, bueno, no vamos a entrar por ahí, ya que este premio yo creo que en parte nos lo han concedido por estos moñeos, ¿no? Por estos moñeos que hemos tenido los Riana Navy, pues bueno, con Darko y con Morgan mayormente, ¿no? Y bien, pero como diría la mismísima Riana, they can say whatever, no pennies forever. Es decir, they can say whatever, I'm a do whatever. ¿Qué significa esto? Que ellos pueden decir lo que quieran, que nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana, ¿no? Pues bien, eso es una de las cosas que más nos gusta a nosotros los Riana Navy de Riana. No es fácil, no es fácil defender constantemente a una de las artistas con más número uno, con más ventas digitales, con más ventas físicas, con unos álbumes tan maravillosos y últimamente tan pocos comerciales, sin ningún tipo de promoción. Una persona tan auténtica que no busca el que la glorifiquen, sino que se vende como alguien auténtica, ¿no? Es realmente lo que nos gusta, es lo que nos gusta de ella, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos muy contentos y que no nos podemos comparar evidentemente con otros cantantes que pueden ser muy buenos, pero estamos hablando de una leyenda, una leyenda viva, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los números. Bueno, me pediréis, bueno, ¿y dónde tienes papeles para demostrar? Bueno, pues si os gusta la música realmente sabréis de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, Riana realmente siempre ha sido también muy polémica, aquí como nuestros compañeros Narco y Morkan, ¿no? Bien, sí. Y bueno, realmente ellos han estado siempre intentando picar a los Riana Navy que no deberían de meterse en estas polémicas porque evidentemente nosotros estamos un escalón por encima. Y bueno, después de toda esta charpa de gilipolleces absurdas, sin ningún tipo de sentido, comentaros que, bueno, el disco Antae, el último, una maravilla, estamos súper contentos de recibir este premio. Aquí tenéis el disco físico de Love on the Rain, ¿vale? Lo hemos comprado por Amazon, ¿de acuerdo? Os aconsejo que lo compréis porque es una maravilla. Y bueno, lo que sí me va a alegrar a mí de este vídeo es por fin ver a alguien hablando con objetividad de Riana. Si es verdad que no voy a decir que sea la mejor cantante, no lo es. No es la mejor bailarina tampoco, pero es una muy buena cantante, baila bien cuando se lo propone y es auténtica. Transmite y a nosotros los fans de Riana nos tiene absolutamente ganados. Podría dar una lista interminable de éxito y de récord, pero no voy a pasar por ahí. Así que bueno, agradecer este premio en los Pop News Awards, el canal de las estrellas, despidiéndome, diciendo un básico Navy or Die. Que disfruten del canal de las estrellas, señores. Que disfruten del canal de las estrellas. Llegamos a la Zalete. La renovada con el pico. 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 ¿Cómo se pasa? ¿No me pueden dar besos o qué? ¿Sabes quién me da más besos más rápido? Venga. ¡Fuera! 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 Esto ya mismo muere. Vamos. Este filé. Así que... Mira qué pelado. Que muere ya. No he estudiado prácticamente gran cosa. He estudiado unas orillas pero mal. Porque no van a salir. No van a salir a posiciones. Y este lo sabe. Esta es una tortura. Una tortura mala. ¿Verdad, papi? En serio. Bueno, bueno. ¿Qué? No me voy a decir. Es un beso. ¿Para qué tiene todo? En geografía siempre me destaqué, ahora os demuestro todo lo que yo sé. Castilla, Colimita, al norte con Almaden de la Plata. Ronquillo, Villaverde, Cantilla, la ruta de la Plata. En los arroyos me hace castigar con inglés, castigo ahí. Su arte. Gracias. despedida de mí pero para lo que más se merecía ¿A que sí? Sí, siempre es bueno ¡Mmm! ¡Picantones! ¡Pues ya vi que alguien! ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es lo que es? ¡Hola! Estamos aquí en Radio María En Radio María ¿Lucía nos hace de comentarista? Nada, en Radio María, todo espacio más Venga, ponte aquí al lado del foco y me hace algunos comentarios en ese No, 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 yo prefiero ser locutora Venga, hija mía, que si no hay una Susana Díaz de por medio ¿O sea el del papel o...? ¡Hola! ¿Se viene mexicano? Sí, a duras penas A ver, ¿qué está todo el mundo echando la foto? ¿Cómo es tan bello? Buenas noches a todos, queridos espectadores ¿Qué está todo el mundo? Estamos en directo desde... Córdoba, España Una nueva manera de retransmitir en directo unas urden imágenes más para Facebook Desde Córdoba ¿Para el mundo? Para el mundo Y con cariño Para el mundo y con mucho cariño Meñengo Flow Aquí podemos ver a San Rafael El pobre santo porque está... Vamos a poder por cuatro mil Dos cuartos de libras Dos cuartos de libras Ah, dos cuartos de libras Ah, dos cuartos de libras Ah, dos cuartos de libras con cariño Ah, eso es desayuno De ocho a doce Sí, sí, ganó desayuno Sí, sí, ganó desayuno Dos cuartos de libras Y con cariños Los cuartos de libras A mí se la llevó a mi cuñada Era como un campo Pero así paba Todos quieren saludar al ZOI No, era un tío que me estás manchando Vale ya, era muy pesado Tío, ¿cómo me estás poniendo? Un cancino, ¿eh? Te ha marcado la huella, ¿eh? La huella dice, ¿pero que tengo otra pantana manchada? Otra Mira cómo ha enviado, tío ¿Qué te quieren saludar? La huella de Nero, de lata Sí Pure mío Está el purecillo ¿Te la han hecho? Fiesta que no... Madre mía Estoy 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 Deja el Nero ya La huella de Nero Deja Ahí Un pelo de sexo, coño, que es un puto americano estafo y lo que es tío es un cachorro Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, ¿no? Venga, pues venga, venga No me gusta, a ver, a ver Ha intentado sonreír, he intentado sonreír un poco Bueno, venga, he hecho otro Claro, te aguanto, te voy a ver que has hecho todo lo de la foto Aquí tenemos las nuevas flores, que está la jardinera, saluda jardinera ¿Ardinera? Pero va a ser muy chica, ¿no? 50 personas a la vez, venga Y el que estaba por detrás Que acaba de llegar Yo mismo Que te van a escuchar No, a ver, el flow que tienen Esto de cara con el fresco De verdad, todo de cara con el fresco Y te quieren poner música flamenca Te pusieron Romeo y Santo Lo único que me gustó Ya, Ragazú Que te vio flamenista Hombre, Juan Francisco ¿Cómo estás? Bien La Lola no, la Lola no cambió La Lola no, la Lola no cambió 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 Hola, es Mario Dolores Hola, hola Hola, hola Aquí con el calentito, ¿no? No, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me lío Con lo chiquita que yo... A la peli, ¿no? Es que vamos... Es otra... ¡Ay, ay, ay! Venga, aquí Venga, aquí Con lo chiquita Talca se me hizo ¿Cómo fue? Sí, no, no No lo chiquito No, no, no Si lo tienes que saltar Lo que tienes es el programa No le de gas por cable Y ahora Tengo un poco de frío Gracias.